3, comienzo, vamos, muévelo, vamos, mueven esas piernas, vamos, 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 velocidad, eso es, vamos, mételos, se esperan, se esperan, allá, vamos, llega, 1, 2, 3, arranca, vamos, vamos, muy bien, vamos, muy bien, muy bien, vamos, 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 ahí, 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 se paran, vamos, ahí, ahí, muy bien, preparado, preparado, 1, 2, 3, vamos, de nuevo, vamos, 1, 2, 3, vamos, voy, vamos, 1, 2, 3, vamos, 1, 2, 3, vamos, 1, 2, 3, vamos,